Usted es la culpable Desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida tira Por vencer el miedo De besarlas de Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Y me mata, me enloquece Y hasta la vida tira Por vencer el miedo Por vencer el miedo De besarlas de una vez Por vencer el miedo De besarlas de una vez Y me mata, me enloquece Y me mata, me mata, me mata Y me mata, me mata